El movimiento feminista y socialista Ya aprendás un movimiento feminista y socialista Ese fue el debate distintivo que tuvo la conformación de este movimiento político todo nuestro proceso porque ya desde el inicio hicimos un análisis sobre lo que implicaba hoy la cultura política paraguaya una cultura política machista, patriarcal y a partir de ahí decidimos desafiar todo eso con un movimiento que se identificara claramente con los principios feministas y somos socialistas, es decir, somos mujeres que estamos buscando la igualdad de clase y le sumamos la igualdad de género Por la misma historia de nuestro país una historia en la que las mujeres han tenido muchísima participación en todo lo que hace a la construcción de la identidad y a la reconstrucción del país también de bases prácticamente destruidas después de las dos guerras que tuvimos sobre todo de la guerra de la triple alianza y a partir de ahí era como muy entendible que buscáramos que ese sujeto histórico que constituye la mujer tuviera una expresión política que le posibilitara la disputa del poder político creo que Cuñá Prenda pone fundamentalmente una mirada de género en la mayor parte de los problemas que existen en Paraguay y por otra parte hay ciertos temas que de hecho nunca entran en la gran política porque se considera que son simplemente problemas de mujeres o problemas menores como lo que se refiere a la paternidad responsable a la corresponsabilidad familiar a la penalización del aborto a aquello que afecta a sectores que históricamente han estado excluidos estamos poniendo sobre la mesa el derecho de las personas GLBTI a poder tener los vínculos legales cuando deciden tener una relación de pareja todos estos aspectos son aspectos, temas que no han sido colocados en el debate político en Paraguay es más, han sido escondidos muchas veces o los candidatos han tenido cuidado en no tratarlos porque se consideran temas espantavotos y en cambio Cuñá Prenda lo que ha decidido es que estos son aspectos centrales de discusión porque afecta a personas com eating cuando han estudiado es que no puedes seguir porque es que no nos puedes hacer vamos a ver cómo es vamos a ver vamos a ver